A partir de la medianoche de este lunes, comenzó el Cyber Monday Chile, venta de internet, en que algunas tiendas disponen productos con importantes descuentos. Sin embargo, al igual que en años anteriores, esta no estuvo exenta de problemas en sus primeras horas. Pese a este antecedente y las medidas que se hicieron para evitar un eventual colapso, los consumidores esperaban ansiosamente el comienzo de las promociones. Espero comprar, voy a ver las ofertas. Si hay cosas de viaje, espero comprar. Bueno, libreros, que son muebles un poco más caros, ojalá estén más en oferta ahí, y alfombra. Son 21 empresas las que participan en esta tercera versión del Cyber Monday Chile. En dafti.cl vamos a tener la oferta más amplia de productos para este Cyber Monday, con más de 2.500 productos y descuentos muy atractivos, hasta el 70% de descuento. El LAN va a encontrar muchas ofertas. Este año tenemos 50 destinos que van a estar con oferta especial para el Cyber Monday. Pero el Cyber Monday también se extiende a otras tiendas, con promociones que pueden ser tentadoras. Encontramos que también había que darle un cariñito a nuestros clientes, que son, o sea, sabemos que les encanta, les encanta poder tener la oportunidad de algún tipo de descuento en páginas web de tiendas más exclusivas, de tiendas más boutique, con poco producto. La verdad que todo, decoración, ropa, traje baños, cortina, y estamos armando también una parte como de cocina también. ¿Y alguna oferta especial? Acá en el bazar estamos con un 20% de descuento. Hasta un 90% de descuento podrían llegar algunas ofertas, que estarán disponibles durante todo este lunes. Ocasión que muchos se aprovecharán para adelantar sus compras navideñas, o reservar sus pasajes pensando en las vacaciones. Marcos Ibañez, CNN Chile.